Masaru Kato es junto a Kei Kurono uno de los protagonistas de Gantz y también uno de los personajes más representativos de la obra haciendo presencia desde el inicio de la obra hasta la tercera misión para luego volver en Osaka pero este personaje sin duda tiene algo particular que los demás no y es su actitud bondadosa y noble que contrasta fuertemente con lo que se ve en Gantz y siendo un personaje al cual no le gusta matar y usa la fuerza como último recurso de hecho él no usa una pistola de gravedad al igual que los demás cazadores sino que utiliza una con la que captura a los aliens y los manda a otro lugar uno pensaría que simplemente Kato no mata porque el león lo requiere y cumple el papel de personaje bueno hasta el mismo Oku dijo en una entrevista que una persona como Kato sería poco probable de existir en Gantz y que sentía que este desentonaba con su obra con esto creo que quedaría una respuesta obvia Kato no mata debido a que el león lo demanda ya que Oku decidió hacerlo así y ya siendo el personaje bueno de Gantz pero hay algo interesante y es que si leemos el manga con atención veremos que se nos da de una manera mucho más útil una explicación del porqué al comportamiento de este personaje si vamos a la primera misión de Gantz podremos ver que efectivamente Kato se siente mal ante la muerte del cebollense debido a que no lo pudo salvar y lo veía como un individuo indefenso luego al quedar solo junto al padre de este Kato es incapaz de disparar con una pistola de Gantz pero lo interesante de acá es que entre toda esta escena Kato le habla al padre del cebollense y le dice que sabe cómo se siente y que él no quería que su hijo muriera de hecho hasta el final de la misión y en los puntos más críticos de esta Kato solo hace acciones para tratar de frenar al jefe pero no matarlo y se sigue disculpando con él constantemente lo interesante de esto es que a este comportamiento lo podemos ver justificado en un panel específico del manga que nos da con que analizar al personaje luego de la misión 1 podemos ver una escena donde le intentan hacer bullying al hermano menor de Kato y luego de resolver este problema en su mente Kato compara al cebollense con este esto cobra aún más sentido cuando vemos que la vida de Kato no es la mejor del mundo y buscaba vivir en un departamento solo con su hermano y tratar de elevar su calidad de vida entendiendo que a Kato más allá de su forma de ser le dolió mucho ver la muerte del cebollense debido a que era un niño que vivía con alguien mayor en un pequeño departamento siendo todo esto muy parecido a la vida que lleva él diciéndole Kato este diálogo al padre ya que él también se sentiría igual de mal si algo así le ocurriese a su hermano menor es muy interesante ver al personaje de esta manera porque en la primera misión Kato en un momento estuvo por tomar la iniciativa de asesinarlo pero luego de razonar no lo hace como si todo ese paralelismo le hubiese generado un trauma donde se sentía incapaz de hacerle daño a alguien de esa manera ya que para él era hacer algo que le dolería ver reflejado algún día en su vida y le gustaría que nunca le ocurriese siendo que Kato no mata a aliens debido a que la primera vez que se enfrentó a uno se dio cuenta que estos eran como él y que ellos también tenían una familia creándole una especie de trauma al personaje donde se niega a asesinar a aliens ya que este se pone en su lugar y no ve mucha diferencia y siendo así un poco más interesante la pregunta de por qué Kato no mata y no simplemente por qué es el personaje bueno de Gans y ya muchas gracias por ver el video si te gustó puedes apoyarlo con un like, comentando o compartiéndolo yo me despido y nos vemos en un próximo video